y tenemos entrando a esta bonita yegua que lleva por nombre de emilia de cuadra la partida y monta por buen amigo emiliano mancha la primera carrera del día tiene el hípico del álago y por el lado izquierdo a la rosita la rosita y monta por el buen amigo viene la rosita de cuadra la maruja la primer carrera se va a venir por el lado de la barra al lado derecho ya es su segunda vuelta de caminamiento los caballos las damas las llenas van rumbo a puertas señores vámonos vamos a ver que les depara el destino en esta bonita carrera échale compadre vámonos arre con la que va vámonos pues con esta primer carrera la emilia y la rosita la emilia y la rosita viene la emilia la rosita viene la emilia la rosita la emilia la rosita ahí esta carrera vamos a ver la carrera ahí quedó la primer historia del día damas y caballeros y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y la criollita de cuadra dos potrillo. La criollita en la puerta número 5. La Vanessa en la puerta número 5. Les avisamos que no hay foto, señores. No hay foto. Es bajo su responsabilidad. Y la doña, el carbonero y la doña... El carbonero y la doña, si no se meten, también van a quedar fuera. Porque ellos vienen con la doña a las 10.20. ¡Están adentro! Ya son las 10.20. Y han patrocinado por nuestros buenos amigos de Transportes Equinos Gali. Tiene Casfidequi y Paqueterías Galimón. No hay fotografías. Las carnicerías Gómez Palacio. Son instantes. Están adentro. Arre con la que barre. Se vinieron. La criollita y la Vanessa. Viene la criollita. Viene la Vanessa. La criollita. La Vanessa. La criollita. La Vanessa. Ahí está. Carrera. Vamos a ver la repetición en cámara lenta. Arre con la que barre. Arre. Arre con la que barre. A los buenos amigos de Cuadra 2 Potrillos. Con la criollita que se llevan. Este triunfo en contra de la Vanessa. Ahí se pone para la foto oficial. Ahí va mi gente. Tres, dos. Una más. Ahí va. Ahí está. Vámonos mi gente. Arre con la que barre. Bueno. Pues vamos con esta siguiente carrerota. Aquí tenemos entrando al Carbonero de Cuadra 3. Por favor. A todas las reservas. Ahí hemos estado por el buen amigo. El Jaroche. Ahí está. El Carbonero. A todas las reservas. Y de este ladito tenemos entrando a la Doña. De Cuadra Corralito. Ahí montado por el buen amigo. Rollábalos el llavero. Ahí está la Doña. Este bonito compromiso entre el Carbonero y la Doña. Estará jugando en una tierra pactada en 300 varas. Recuerde que estos videos son patrocinados por nuestros buenos amigos de Clínicas Clivec. Y ahí tiene todo para su ejemplar. Para... Para Yoki. Carnicerías Gómez Palacio. Las mejores carnes de la laguna. Diferentes cortes. Ahí. Búsquenos ahí. Nos encuentra Ignacio Ramírez de Esquina con agua solo. También nuestros buenos amigos de Joyerías. Nice. Todo para sus regalos. Ahora en las posadas. En Navidad. Para la novia. Para la mate. ¡Jómole! Ahí para toda clase de evento. Búsquenos. Ahí estarán apareciendo los teléfonos de los contactos. Paqueterías Galimón. Servicio, calidad y confianza. Nuestros buenos amigos. No por ser los últimos, menos importantes. Transportes Equinos Gal y todo para el traslado de sus ejemplares. Usted nomás lo recibe ahí en la puerta de su casa o del corral. Mejor servicio que Mercado Libre. Vámonos pues con esta carrerototota. Y recuerde, ¡corra la voz! Que llegaron los videos de Salvador Veloz. ¡Arre con la que barre! Vámonos pues con esta siguiente carrerototota en contra del carbonero. Y la doña. El carbonero se va a encerrar en la puerta número uno. La doña en la puerta número seis. Trescientas balas la raya apacada. Son instantes. Síganos ahí en la página de Salvador Veloz de Porto. Para que siga viendo estas bonitas carreras. Un listo de los bastantes. De la tarde, con la voz. Sí, vamos a mirar de Salvador Veloz. ¡Cernos! ¡Frescientas balas! ¡Síganos! ¡Síganos! ¡Ahí está! ¡Carrera! ¡Es carrera! ¡Ahí queda la historia! ¡Domas y compañeros! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, pues ahí tenemos a la doña de Cuadra Corralito que se llevó hasta Bonito Triunfo en contra de... el Carbonero Ahí se pone para la foto oficial Toda la gente de Cuadra Corralito ¡Ahí va, eh! ¡Ahí viene más! ¡Ahí viene más! ¡Sigue llegando gente! ¡Es correcto! ¡Ahí va, mi gente! ¡Tres, dos! ¡Ahí está, mi gente! ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! Bueno, pues vámonos pues con esta siguiente carrera ¡Totota! Aquí tenemos entrando a la guerrera de Cuadra Dos Potrillos montado por el buen amigo Ángel Márquez ¡Ahí está! ¡La guerrera! Y de este ladito tenemos entrando al Terco de Cuadra La Pinta montado ahí por el buen amigo Roy Ábalos El Llavero ¡Ahí está! ¡El Terco! Está la siguiente carrera ¡Totota! Aquí en el Hípico de la Laguna ¡Puro avión, eh! ¡Pura alumbre! ¡Vámonos pues con esta siguiente carrera de la tarde aquí en el Hípico de la Laguna ¡Adentro está la guerrera de Cuadra Dos Potrillos! ¡Lado de la Contra Vara! ¡Cajotos! La guerrera en la puerta número dos Cuadra Dos Potrillos En la puerta número seis el Terco de Cuadra La Pinta 300 barras la raya pactada Recuerden que estos videos son patrocinados por nuestros buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio Adentro está el Terco de Damas y Caballeros ¡Lado de la Vara! ¡Lado derecho! ¡Lapóntese aquí en los Gálicos y en los Ángeles! ¡Listo están los dos encenados, damas y caballeros! ¡300 barras! ¡Lado de la Contra Vara! ¡Y la segunda fiesta es puerta! ¡Síguenos! ¡Se vinieron! La guerrera y el Terco viene el Terco viene la guerrera el Terco, la guerrera el Terco la guerrera, el Terco la guerrera ¡Ahí está! ¡Garrera! ¡Vamos a ver la repetición en cámara! ¡Es carrera! ¡Ah! ¡Arre con la que va a arre! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 ¡Arre con la que barre! ¡Se vinieron! El crucito y la dueña. Viene el crucito. La dueña, el crucito. La dueña, el crucito. ¡Ahí está! ¡Carrera! Vamos a ver la repetición en cámara lenta. ¡Arre con la que barre! ¡Carrera! Vámonos pues con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando a la rubia de cuadra granjana Ahí está la rubia Ahí la tienen damas y caballeros Y de este ladito tenemos entrando a la gisela de cuadra dos potrillos Ahí está la gisela de cuadra dos potrillos Ahí tenemos a la gisela que monta roya de la celda Pasean por el lado de la vara Y acá tenemos ya rumbo a las puertas Vámonos pues con esta sensacional carrera de la tarde La gisela y la rubia Hace su presentación aquí en el carril elíptico de la laguna Esta carrerota que va en 300 va a dar a la raya pactada Recordándoles ahí nuestros buenos amigos patrocinadores Nuevamente dándoles la bienvenida a Clínicas Clirequi A Joyería Nice Nuevos patrocinadores de aquí del canal de Salvador Veloz Deportes También saludando ahí nuestros buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio Paqueterías Galimón y Transportes Equinos Gali Son instantes para ver esta bonita carrera De Purititita Lumbre Vamos a ver que les depara el destino en esta bonita carrera Recuerde corre la voz Que llegaron los videos de Salvador Veloz Échale compadre Vámonos Que nos arre con la que va Que amarre Amarra Amarra Un poco amarrad Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Sin guía Manuel Sin guía Manuel Sin guía Amarra Aquí está la guía No espérate No está no Vamos a que operar En 300 barras señores Estamos a punto de conocer Cuál de estas dos damas es mejor En esas 300 barras pactadas Adentro a los dos ejemplos Vamos a ver esta siguiente carrera No está listo Suba la emoción Suba la dos lima Y eso Es que Arre con la que va Arre en sevillanos La rubia La chisela Viene la chisela Viene la chisela Viene la rubia Viene la rubia La chisela La rubia La chisela La rubia La chisela La chisela La chisela Es carrera Ahí queda la historia Vamos y caballeros Vamos y caballeros Bueno pues ahí tenemos a la cuadra granjana Que se lleva este bonito triunfo con la rubia Ahí está, se lleva esta bonita carrera Vámonos, sarre con la que barre Bueno pues con esta siguiente carrera Aquí tenemos entrando la maravilla De cuadra maravilla Ha montado por el buen amigo José Ángel Huerta Ahí está, la maravilla De cuadra maravilla Y de este ladito tenemos entrando a la colorada De cuadra Santa Rita Ahí montado por el buen amigo el llavero Ahí está, la colorada Vámonos pues con esta siguiente carrera Entre la colorada y la maravilla Duelo de damas Aquí en el carril hípico de la laguna Una distancia de 200 varas La maravilla y la colorada Recuerde ahí suscribirse a la página Salvador Veloz Deporte Dele click ahí en YouTube De la campanita Para que le lleguen las notificaciones De los estrenos Cada viernes a las 9 de la noche Gracias a toda la gente Ahí por suscribirse Gracias por darle like Suscríbase mi gente Y recuerde Corra la voz Que llegaron los videos De Salvador Veloz Vámonos pues con esta siguiente Carrerota En contra de la colorada Que se va a encerrar En la puerta número 4 La maravilla en la puerta número 1 200 varas La raya pactada El día de hoy aquí en el carril Típico de la laguna Son momentos Adrenalina Adentro de la colorada En la puerta 4 En el lado de la barra Suscríbase La maravilla va a ser lo mismo En la puerta 1 Por el lado de la contra Son instantes Son instantes Recuerde Corra la voz Que llegaron los videos De Salvador Veloz Ahí mandando saludos A toda la familia Pérez Allá Y listos Damas y caballeros Están los dos En el centro La raya pactada En 200 varas 200 varas 10 segundos 7 Las puertas Seguro La maravilla en la colorada Viene en la colorada La maravilla La colorada La maravilla Ahí está Es carrera Ahí quedó la historia Damas y caballeros La maravilla en la colorada 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 Gracias por ver el video. Bueno pues ahí tenemos a la colorada de Cuadra Santa Rita que se lleva esta bonita carrera en contra de la maravilla, ahí se pone para la foto oficial, ahí está, vamos a pasarle con la que va, bueno pues aquí tenemos entrando al Samurai, ahí que lleva los locos al buen amigo el llavero, ahí está el Samurai, ahí tenemos entrando al coreano de Cuadra 5 de Mayo, ahí montado por el buen amigo Ángel Márquez, ahí está el coreano. El coreano de la cuada 5 de Mayo, ahí está el picador Ataviao, aquí en el carril ímpico de La Laguna. Son ahí los llavero, ahí los vienen, no. ¡No! 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 ¡Parecito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Barrera para el 300 horas! ¡Y el Samurái en la puerta! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡El coreano y el samurái! ¡300 balas! ¡Viene el samurái! ¡Viene el coreano! ¡El samurái! ¡El coreano y el samurái! ¡Es carrera! ¡Ahí quedó el coreano y el samurái! ¡El coreano y el samurái! ¡No! 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 No! vamos a ver los detalles en la cámara de puertas en la gopro vamos a ver ahí todos los detalles esta bonita carrera recordándole y que se suscriba a la página salvador de los deportes y los patrocinados por los amigos de carnecería no es palacio clínicas que iré hoy día no hay reportes equinos gali paqueterías galimón hay saludando toda la gente de lerdo al buen amigo y ya ni benito altamirán a todos los seguidores de juana garcía león guzmán un instante para vivir esta bonita carrera en cien bar están adentro a esa lo ando a toda la gente del partido sandoval a la gente del partido sandoval a la gente del partido sandoval hay aquí el príncipe viene el ayaki y el príncipe ahí está ahí queda la historia aquí está ahí está la historia El noro, lo que yo quiero es sobrar El noro, una vaca, un circo Lo que yo quiero es sobrar Bueno pues aquí tenemos a La Yaki Que se lleva esta bonita carrera aquí en el hípico de la laguna Ahí se pone para la foto y se le movió otra vez Bueno pues vamos con la siguiente carrera Aquí tenemos entrando al torito de cuadra dos potrillos Ahí montado por el buen amigo Roy Ábalos el Llavero El torito de cuadra dos potrillos Que se hace presente aquí en el carril hípico de la laguna Lo encuentra el San Agustín En 200 yardas Ahí está el torito En este ladito tenemos entrando al San Agustín De cuadra dos, de cuadra maravillas Aquí está el San Agustín De cuadra maravillas Ahí montado por el buen amigo José Ángel Huerta Ahí está el San Agustín Van rumbo a puerta a estos dos bonitos ejemplares La tarde aquí de hoy en 28 de noviembre en el hípico de la laguna El torito y el San Agustín En 200 yardas a la raya pactada Recuerde suscribirse a la página de Salvador Veloz Deportes Tiene clic ahí en la página de YouTube a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada estreno Los viernes nueve de la noche Barre con la que barre Vámonos pues con esta siguiente carrera Entre el torito Y el San Agustín El torito se va a encerrar en la puerta número dos San Agustín en la puerta número cinco Son instantes para ver esta bonita carrera Aquí en el hípico de la laguna Y vamos patrocinado por los segundos amigos de Clínicas Clivec Collería Nice La corte es equinos Gali Patrocerías Gali Mónica Y carnicerías Gómez Palacio Recuerde Borra la voz que llegaron los videos de Salvador Adentro está el torito damas y caballeros en el cajón dos Sienta yardas a la raya pactada Adentro el San Agustín en la puerta cinco Todo listo damas y caballeros Están los dos encerrados Cuenta mucha atención Se vinieron Se vinieron Se vinieron El San Agustín en el torito El San Agustín en el torito Y ahí está Es carrera Ahí quedó la historia El San Agustín en el torito El San Agustín en el torito El San Agustín en el torito Mira que quiero bailar Ya la fiesta comenzó Ya tengo que bailar La luz Ya tengo que bailar Ya tengo que bailar Ya tengo que bailar Y vamos De tránsula con el torito Mira que no puedo bailar Ya la fiesta comenzó Ya tengo que bailar Bueno pues ahí tenemos al San Agustín de Cuadra Maravillas que se lleva este bonito triunfo Ahí está hablando hasta la gente de la familia Per A los hermanos Flores hasta Matamoros Una rayita más al tigre Ahí está Vámonos Arre con la que barre Bueno pues ahí tenemos al San Agustín de Cuadra Maravillas Ahí también saludando a toda la familia Toda la cuadra Zapata También se va el saludo ahí Hasta Santa Clara Durango Padra Zapata Ahí está Vámonos Arre con la que barre Bueno pues aquí tenemos a la negra Tomasa De Cuadra El Fresno Ahí monta por el buen amigo Ángel Márquez La negra Tomasa Ahí está Vámonos Arre con la que barre Y aquí tenemos entrando a la reina De Cuadra La Corita Ahí monta por el buen amigo Roya Valos El Llavero Ahí está la reina De Cuadra La Corita Va en contra de la negra Tomasa En una distancia de 300 varas Van rumbo a puertas estas bonitas ejemplares El día de hoy aquí en el hípico de la laguna La negra Tomasa La negra Tomasa 300 varas La negra Tomasa La reina La negra Tomasa Ahí está ¡Adiós! 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 Tenemos a la cuadra Alfresno, que se llama este bonito trabajo con la negra Tomás. Ahí se pone para la foto oficial. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Arre con la que va! Bueno, pues vamos a esta siguiente carrera, Totota. Aquí tenemos entrando al Prieto de cuadra R.S.G. Ahí montado por el buen amigo El Chinito Lázari Ahí está el Prieto Que va en una distancia de 300 yardas En contra de la Duranguit Ahí está el Prieto Y aquí tenemos a la Duranguito De Cuadra Maravillas Ahí montado por el buen amigo Róyabalos el llave Ahí está la Duranguit Esta bonita carrera Que va en una raya pactada de 300 yardas Van rumbo a puerta Estos bonitos ejemplares El día de hoy aquí en el Hípico de la Laguna Carreras de Puritititit Vamos a ver ahí Todos los detalles de esta bonita carrera Sin antes mencionarles a nuestros buenos amigos Patrocinadores De Carnicerías Gómez Palacio De Clínicas Clídex Jollerías Nice, Transportes Equinos Gali, Paqueterías Gálimo Recuerde, corre a la voz Que llegaron los videos de Salvador Veloz Vámonos Vámonos pues con esta siguiente Carrera Entre el Prieto de Cuadra RC Que se va a encerrar la puerta número 5 La Duranguito Cuadra Maravillas En la puerta número 2 300 yardas La raya pactada Para esta bonita carrera Aquí en el Hípico de la Laguna Vamos a ver los detalles de Puerto Ahí mandando saludos a nuestros buenos amigos Patrocinadores de Clínicas Clídex Jollerías Nice La puerta disequinos Para que Pequeteasgar Limón Gracias Adentro está el Prieto de la Puerta 5 Adentro de la Duranguito De la Puerta 2 ¡Todo listo! 200 yardas ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay siniestra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pues ahí tenemos nuevamente a la Cuadra Maravillas, que se lleva este bonito triunfo con la Duranguita! Ahí saludando está la familia Pérez, a la cuadra Maravilla, a la cuadra Zapata, a la cuadra Manos Flores. Ahí se ponen para la foto oficial, una rayita más altiguera. Vámonos, ¡sarre con la que barre! Vámonos pues con esta carrera otototota, y aquí tenemos entrando al ausente, de cuadra El Soñador. Ahí está, el ausente. La siguiente carrera aquí en el Olímpico de la Laguna, pura lumbre. Ahí está, el ausente. En este ladito tenemos entrando al Pantera, de cuadra Rancho y Catrín. Ahí montado por el buen amigo, el Güerito. Van rumbo a puerta a estos bonitos ejemplares el día de hoy aquí en el Olímpico de la Laguna. Esta carrera ototota que se va jugando en una tierra de 300 varas. Recordándoles ahí a nuestros buenos amigos patrocinadores, a Carnicerías Gómez Palacio. Búsquenos ahí en Ignacio Ramírez, esquina con Abasoro. Buenos cortes, cortes gourmet, ahí para toda clase de eventos. Ahí tienen todo mis amigos. Carnicerías Gómez Palacio. Y ahí a nuestros buenos amigos dándoles la bienvenida a Clínicas Cliveki. Ahí tiene todo para su ejemplar, para el yoki, para el caballo. De todo ahí encuentra. Pues que nos hay en las instalaciones de carretera Chihuahua, en el kilómetro 6.4. Ahí está, Clínicas Cliveki. Bueno, pues vámonos pues con esta bonita carrera. De purititita al hombre. Échale compare, arre con la que va. En el kilómetro 6. Y el ejemplar de Canadá, el soñador que ahora se hace en la parque, el santo entra en la puerta 2. En el instante, caballeros, están los dos encerrados, carreras con toda otra sienta 2. Y este adulto, sube el emoción, sube la derecha Lina. Y... Y... Un instante, recuerden, le corran la voz, que llegaron los vilos de Salvador. Y este... Y este... Y con esas puertas, se vinieron. Provin cour, el pantera y el manuelito, viene el manuelito. Viene el pantera, el manuelito, el pantera, viene el pantera, el manuelito, el pantera. Lista. ¡Gracias! En la cuadra Villa Juárez, una yegua se prepara Para jugar la carrera que toda su gente espera Con un caballo muy fino de la región lagunera Arrandero, ese es su nombre, ese caballo ligero En la cuadra del Sabino, lo preparan con esmero Con todo Valcia por ciento, a ver si llega primero La yegua es la contadora Ligera y también muy fina Valcia se está preparando Vamos al Pantera de cuadra Rancho, el catril que se lleva este bonito triunfo aquí en el hípico de la laguna Ahí se pone para la foto Ahí va, una más, ahí va Ahí va, tres, dos Ahí está otra más, otra más Ahí va mi gente Listo, vámonos Ahí está, arre con la que va Bueno pues vamos con este ejemplar de cuadra RC Que lleva por nombre El Mongol Ahí montado por el hípico, el chinito Lázarín Ahí está, el Mongol Este es el primer ejemplar de cuadra RC En este primer kit del Futurity Entre el millón y el río Ahí está, tenemos a Nirvana de cuadra Durango Este ejemplar que nos está presentando la cuadra Durango En este primer kit del Futurity Ahí está, Nirvana de cuadra Durango Ahí está, tenemos al Silver de cuadra Mesquite Este es el bonito ejemplar de cuadra Venga damas y caballeros, ahí está Ahí está, ya rumbo a Puerta Ya rumbo a Puerta Ya rumbo a Puerta La nirvana de cuadra 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 Vamos a ver que les depara el destino de esta bonita carrera Vámonos con pareja a legarra por la que va Vámonos a Puerta, damas y caballeros La jeringa acá está Aquí dice la amiga, que se venga, chequenle en la lengua La jeringa está en la puerta La jeringa está en la puerta La jeringa está en la puerta Se meten primero ellos Se meten primero ellos Se meten primero ellos Se meten primero ellos Vámonos, métanse 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 Esta carrera, señores, hace tiempo iba a jugarse Pero el caballo se enferma y la carrera suspende Pero la gente la pide y la mecha hoy se prende La gente está repartida al caballo y a la yegua Las apuestas no parejas, toda la gente comenta Carril y pico laguna, esta carrera presenta Señores, ya me despido, que el parrandero fue el vuelo Regalo a la contadora, tal vez porque es más ligero La verdad ya se la sabe, él ha llegado primero Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Entrégueselo Tenemos entrando el vikingo de cuadra la goma Ahí está el vikingo Ahí está el vikingo Ahí está el vikingo 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 Vámonos Arre con la que va y 2 2 2 2 2 2 2 y Vikingo, Futuro y Gavilán, el Gavilán en la puerta número 6. El Vikingo, el Tres para el Gavilán, la de la mano con el centro se va a encerrar de igual manera en la puerta 3. Y va patrocinado por los buenos amigos de Carnicería Gómez Palacio, Clínicas Clídex, El Futuro y el Vikingo, todos despegados de la baranda azul, por favor, que están encerrados. Un instante, trescientas casas, van adentro, fuerte, ¡Este es el Vikingo, viene el Vikingo, el Futuro, El Vikingo, el Futuro, el Gavilán, el Futuro. ¡Esta es! ¡Es! ¡Arrega! ¡Ahí quedó la historia, diamos y quedó yo! Y va de nuevo mis parranderos Y arriba la bajada ¡Iñor! Y el saludo para Paco Sáenz ¡Arriba Sinta María de Loro! Saludo para la gente de San Antonio Y la noria ¡Seguro! Y el saludo bonito para la gente de San Antonio ¡Iñor! ¡Aquí tenemos al Gavilán que se llama este bonito triunfo Del segundo hit del Futurity aquí en el Ipico de la Laguna Cuadra San Fernando para Durango ¡Ahí está el Gavilán! ¡Vámonos! ¡Zarre con la que barra! ¡Y es el tercer y último hit eliminatorio de este Futurity! ¡El último hit aquí en el Ipico de la Laguna, señores! ¡Aquí tenemos la planquita! ¡El hit número 3 de este Futurity en 30 yardas! ¡Aca a poner! ¡Aquí tenemos al Cuervo de Cuadra el Sabino! ¡Ahí nos he montado por el buen amigo José Ángel Huerta! ¡Aquí está el Farc! ¡Aquí está el Farc! ¡Aquí está! ¡Aquí está el Farc! y el ganador el salvador no se puede brincar con este tercer futuro son instantes para ver el cuervo en la puerta el no es y bueno vamos a concentrarnos en este tercer y último y esta vez que hoy se asusta por el repetimos el orden en la puerta número 6 se va a venir la componera de la cuadra TG por el centro de la pista va a meter el cuerpo de la cuadra El Sabino y en la puerta 1 se va a venir no acuerdes están adentro damas y campañanos están encerrados hasta el segundo y el tercero y el tercero con esas puertas se vinieron la capujera el cuervo y la cobra viene el cuervo la capujera bueno la caponera la caponera ay 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 Saludos para la gente de San Antonio Inde Durango Saludos para la gente de Poblado de Pena Que hasta parece que anda en el 5 de mayo ¡Pipos! 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 Ahí estábamos a la cuadra TG con la caponera Que se lleva esta bonita carrera De Tercer Hit de Futurity Ahí está, ahí estábamos toda la cuadra de TG Una rayita más a tigre Ahí se pone para la foto oficial Ahí va, amiguita, vámonos, arre con la que barre Hablo del señor Francisco Javier Ortega Que muchos lo sacarán como el dueño del gran caballo el misionero y su cuadra la billetera Pero los que lo conocimos profundamente lo sacamos por ser amigo, por ser una persona noble Y ser parte de esta empresa Él era el encargado de tener la pista al 100% en cada evento Y además de muchas más actividades que realizaba él en este bonito recinto Les pido un fuerte aplauso para nuestro amigo Francisco Javier Ortega En presencia de aquí de su señora esposa, de sus hijas Vamos a hacer entrega de este reconocimiento El cual textualmente dice lo siguiente Club Ípico de la Laguna otorga el siguiente reconocimiento postmorte Al señor Francisco Javier Ortega Quien fuera parte de esta gran empresa donde a todos nos brindó su amistad incondicional Siempre lo recordaremos por ser una excelente persona Buen amigo y sobre todo por ser el dueño del gran misionero y su cuadra la billetera De la cual él hasta el último minuto estuvo bien orgulloso de ese caballo que tuvo Hoy 28 de noviembre te despedimos aquí donde fue tu segunda casa Y rodeado de toda la afición carrerera que siempre te recordaremos con gran cariño Vuela alto amigo y sigue bendiciendo a los tuyos desde el más allá Vamos a enviarle otro aplauso hasta el cielo que nos escuche El amigo Francisco Javier Ortega Señoras y señores Suba la emoción Suba la arena ¡Seminero, seminero! ¡Seminero! Vienen los cinco para el Quito ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a repetirles el orden de salida. Vamos a repetirles el orden de salida. Vamos a repetirles el orden de salida. Gracias por ver el video. Vamos a repetirles el orden de salida. 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 Nacido en Tefora, Chichihuahua, donde comienza la serranía. Americana fue aquella cruza. Grande esa finura y valentía entre cerros, arroyos y pinos recibieron a una nueva cría. No hubo suerte en su primer salida. Pa' su gente solo fue un ensayo. Ajustaron algunos tornillos, ordenados por Meni Pitayo. El Huichoy, el Cheguino, Saldaña, sacaron. Tenemos al triunfador de la tarde, este gran campeón. El señor de los caminos, que lo hace aquí, en el hípico de la laguna. Felicidades a toda la gente, a toda la cuadra, camineros. Ahí está el señor de los caminos. Vámonos, compadre. Arre con la que va, arre. Bueno, pues ahí tenemos a toda la cuadra. Camineros, que se lleva esta bonita final. Ahí tenemos al campeón, el señor de los caminos. La volvió a hacer aquí, en el hípico de la laguna. Una rayita más al tigre. Ahí va, mi gente. Ahí se pone para la foto oficial. Vámonos, arre con la que va. Bueno, pues vámonos con este carrero. No, no, no. De revancha, aquí tenemos entrando al millón de cuadra el soñador. La siguiente carrera aquí en el club hípico de la laguna. Una carrera de purititita al hombre. Ahí está, el millón. Se pasa a Valeria. Cuando el dado está al mayor, se van a comenzar a vender los dados de 500 pesitos. Al número mayor va a ser el ganador. Compra su dado. Una vez que estén todos los dados vendidos, se lanzan al centro de la pista. El dado que caiga con el número mayor es el ganador. En caso de empate, se regresan los dados a que empataron y se hace el desempate correspondiente. Vámonos, arre con la que barre. Bueno, pues vámonos con este carrero. Totototota de revancha. Van rumbo a puerta a tus bonitos ejemplares. El millón. Y el fantasma. El millón que se va a venir en la puerta número 6. Y el fantasma en la puerta número 2. Recuerden que estos videos son patrocinados por nuestros buenos amigos de Carnicerías Gómez Palacio. Collerías Nice. Transportes de Quinos Galio. Clínicas de Ibequi. Paqueterías Galimo. Suspíbase, mi gente, a la página de Salvador Melo Deporte. Recuerden. Borra la voz, que llegaron los videos de Salvador Melo. Vámonos. Arre con la que barre. Vienen los caballos a los cajones, señores. Vámonos con esta siguiente carrera. Vienen los caballos a los cajones. Carrera de revancha. Báñenle la cerveza, fúmele al cigarro, porque esto va a estar cambiando. El millón, puerta 6. El fantasma en la puerta número 2. Carrera de revancha, 300 baras. Escríbase a la página de Salvador Melo Deporte. Vamos a ver los detalles en las diferentes cámaras. El fantasma y el millón. Son instante. Instante nada más para presenciar esta bonita carrera. Ahí saludando a toda la familia. Aliento está el millón en la puerta. Seis adentro. El ventaja en la puerta número 2. ¡Estoy listo! ¡300 millones de segundos! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Se vinieron! ¡¡Cólo listo! ¡Estoy listo! ¡Hестно! ¡Cólo listo! una mora y estaba en puerta una tercia. No alcanzo a verla Gualterio y tampoco Doña Cuca, la ganaron ahí emparras y a un maturiti lo apuntan, clon y troquero muy finos en su hit nada le dura. Para la final sabían que el fantasma iba sobrado, atrasito de las puertas la llegó a golpeo su casco, no le tocó la final y a los tres se está esperando. Bueno pues ahí tenemos al fantasma que la vuelve a hacer aquí en el hípico de la laguna, el fantasma que cuadra maravillas. Ahí está, ve nomás que bonito ejemplar, se lleva esta carrera de revancha en contra del millón. Ahí saludando a toda la gente, a la familia Pérez, a los hermanos Flores, a la familia Yala, hasta Guadalupe, Nuevo León se va este bonito saludo, a toda la gente de Matamoros, vámonos, arre con la que barre. Pues ahí tenemos al fantasma que la vuelve a hacer aquí en el hípico laguna, se lleva esta bonita carrera de revancha, ahí saludando a toda la gente de maravillas, a los Pérez, a los hermanos Flores, a la familia Yala y a don Gualterio, hasta el cielo, se va este saludo. Vámonos, arre con la que barre. Vámonos pues con esta carrera Totota y aquí tenemos entrando al campesino de cuadra San Fernando. Este ladito tenemos al piedrero de cuadra mármolero, ahí montado por el buen amigo José Ángel Huerta, la leyenda viviente, ahí está, el piedrero. Hace su presentación aquí. Bueno, damas y caballeros, ahí tenemos a los ejemplares, el campesino y el piedrero, el piedrero que va a ver lo inconfundible que se viene, está dentro del barrio, monta José Ángel Huerta, ahí lo tiene. Y allá, al campesino de cuadra San Fernando, monta Eric Meyer, ahí están los dos protagonistas de la siguiente carrera. Jollería, nice, transportes equinos, gali, paqueterías, galimón. Son instantes, mi gente. Recuerde, corre a la voz que llegaron los videos de Salvador Veloz. Arre con la que barre. Vámonos pues con esta carrera Totota entre el piedrero y el campesino. La carrera de las esteladas también venía aquí en el hípico de la laguna. Vámonos pues con esta carrera. El nuevo piedrero, caballo Tordillo, se va a encerrar por el lado de la mara. El campesino, caballo Colorado, se encierra por el lado de la contra, Cajondos. Son instantes para ver esta bonita carrera entre el piedrero y el campesino. Ahí a la chivilla, caballo que esperes en la cámara, vengan a la chivilla. Son instantes. Ahí saludando toda la gente de La Loma, de La Goma, toda la gente de San Jacín. A decirle seguidores de Salvador Veloz Deporte. A toda la gente que está en la Unión Americana, también de salud cordial. A la gente de Argentina, de Canadá. Vienen a los campeones, vamos, señor Ayano. Vamos a ver el resultado. A esta carrera de Veloz. Ahí saludando a toda la gente de La Loma, al partido Sandoval. Se va a dar el saludo al señor Félix, al señor Manuel. A don Néstor Alvarado, al güerito Alvarado. A mi buen amigo el chino. A mi buen amigo. A eso está el piedrero también. En la puerta, sí, toda lista, damas y caballeros. 250 horas, 10 segundos. El piedrero y el campesino. Viene el piedrero, viene el campesino, viene el piedrero. El campesino, viene la masculinita, Canelota. Ahí está. Es Carrera. Ahí quedó la historia. Vamos y caballeros. Vamos a ver la fotografía. Vamos a hacer el veredicto. Vamos a ver la fotografía. 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 ¡Gracias! Ahí tenemos al campesino Cuadra San Fernando que la vuelve a hacer, se la vuelve a llevar una rayita más al tigre Vámonos mi gente, arre con la que barre, ahí está Vámonos pues con esta siguiente carrerota, aquí tenemos entrando al Plata, de Cuadra Capri, ahí está el Plata Siguiente carrera, en contra del Mayito, en 300 barras, ahí está el Plata Y aquí tenemos entrando al Mayito, de Cuadra El Sabino, ahí montado por el buen amigo José Ángel Huerta Ahí está el Mayito, la siguiente carrerota, en contra del Plata Van rumbo a puertas, los bonitos ejemplares, el día de hoy aquí en el Hípico de la Laguna Carrero Totota, que se pactó en una raya de 300 barras Vamos a ver que le depara el destino a esta bonita carrera Sin antes recordarle a nuestros buenos amigos patrocinadores de Carrecería López Palacio Con la que barre entre el plata y el mallito el planta en la puerta 2, el mallito en la puerta número 3, son instantes, 300 barras en la raya con la que barre, se vinieron, el plata y el mallito, viene el mallito, viene el mallito, viene el plata, viene el mallito, el plata, el mallito, el plata, el mallito, veamos que carrerota, ahí está, carrera, vamos a ver las repeticiones, es carrera señores, es carrera, vamos, vamos, vamos. Aquí tenemos al Plata que se lleva este bonito triunfo, ahí saliendo toda la cuadra, el capricho, ahí está, el Plata ahí se pone para la foto oficial, aquí en el hípico de la laguna, ahí está más al Tigre, vámonos mi gente, arre con la que barre, ahí está, vámonos pues con esta siguiente carrera, aquí tenemos entrando al Patrón de Cuadra Corralito, ahí está, el Patrón, ahí está, tenemos entrando a La Pocha, Cuadra San Fernando, ahí está, La Pocha, ahí está, ahí está el saludo que está aquí acompañándonos en este bonito evento, Vámonos pues con este carrera, patrón y La Pocha, el Patrón en La Pocha, La Pocha, Cuadra San Fernando se va a encerrar en La Pocha 6, el Patrón va a encerrar en La Pocha 6, el Patrón va a encerrar en La Pocha 6, el Patrón va a encerrar en La Pocha 1, todo listo, 300 dólares, la primera que acaba en 300 dólares, y el segundo es esto, el Patrón 6, se vinieron, se vinieron, el Patrón y La Pocha, viene el Patrón, viene La Pocha, La Pocha, viene el Patrón, La Pocha, ¡Ai, es que rica! 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 San Fernando que se iba a esta bonita carrera aquí en el hípico de la laguna anda imparable ese cuadro San Fernando vámonos, arre con la que va ahí está, la pocha bueno pues aquí tenemos entrando a la campesina de cuadro a la pinta, ahí montado por el buen amigo llavero Royabalos ahí está, la campesina es la siguiente carrera del día aquí en el hípico de la laguna bueno y aquí tenemos entrando al con de cuadro a Jericó, ahí montado por el buen amigo Kevin Salazar la siguiente carrera en contra de la campesina de cuadro a la pinta ahí está el con, haciendo aquí su entrada en el hípico de la laguna son instantes para vivir esta bonita y emocionante carrera de purititita lumbre ahí está, vámonos arre con la que va vámonos para esta siguiente carrera repetimos el lado de la mara tenemos al con lado de la contra, la campesina la campesina en la puerta 1 el con en la puerta número 6 250 van en la raya para acá están adentro y dos patrocinados por nuestros amigos de Trinca Slip X joyería nice apóntese aquí nos da y paqueterías ganimónica señores señoras aborre con la que barre acaba cuandoמים entonces la misma viene el con vieja viene el con viene el con viene la campesina La pejija, el coro de la tapetuta, ¡Eeeeh! ¡Es que rara! Ahí quedó la historia de la Ciccaballaro, centro de la Ciccaballica. ¡Ay! ¡Es que rara el centro! cemetery. ¡Ale, ché. ¡Bravo!